¿Te sentís mejor? Entonces tú me alientas, entonces tú me hablas Y entonces tú me llevas en medio de tu dulce melodía de tu alma Y entonces me conviertes en esa madrugada, en esa dulce brisa En tu mirada, en todo lo que hago, tu espíritu persigo Y giro en torno al centro de la luz de tus sentidos ¿Por qué es un delincuente? ¿Por qué no puede estar así? ¡Moli! Parece que hay una rata acá, lo digo por el Renzo Vamos a casa, hija, vamos Yo me quedo con Renzo Te lo pido por favor, vamos a casa, ¿sí? Y hablamos, tranquilos No estábamos haciendo nada, Rodolfo Yo a su hija la respeto y la quiero Gracias, Pío, gracias ¿Cómo vamos a hablar después? De hombre a hombre No, es que no hay nada que hablar, papá Yo no encajo en ese intento de familia No ¿Vos cuál es el problema? Tan parecida soy a mamá que no me querés ni un poquito Sabés que te parecías a tu madre, sí Te parecías en eso de escapar y no dar la cara y no enfrentar los problemas Eso es lo más importante que tengo en la vida, Lola Así que vos y tu hermana te pido un gran favor Quiero lo mejor para ustedes, de verdad Vamos a casa, hablamos, no quiero que siga diciendo barbaridades Vamos a casa, Ancel Andalola Andalola Está bien, a ver, me mandé un moco y me voy a hacer cargo No, Renzo Yo decido, yo decido, pibe Ya está, yo decido Vamos a casa, Lola Te lo pido, por favor Vamos a casa y hablamos Parece que se te complicó la cosa Hola, comisaría